Ya estamos en la última etapa. Ah, pero yo no me voy a salir con gorro. Ah, no, por los dos. Sí, puta, me soy gorreada, po. Ahí estamos. Los dos gorreados. Ya, los dos, ¿cómo? Los dos gorreados, los dos con gorro, po. Bueno, vamos a empezar porque estamos con los gorritos de un CHI del equipo. Porque parte del equipo. Uno, dos, tres. CHI. 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 Le, le, le. Viva Chile. Qué rico. Estamos todos con ánimo. Chile ganó, entonces está todo bien. Yo estoy con hambre. A parte de ánimo. Oye, sí, estamos todos contentos porque Chile ganó. La verdad que la bruja me dijo que me cuidara la guatita. Te cuidaras tu estómago, tu guatita. Sí, porque yo creo que me ha llegado un combo tuyo. No, pero miren, estamos muy contentos porque Chile ganó. Felices. Porque ahora venimos, ya nos metimos en la final. Pero yo te voy a decir una cosa, mi adorada Daniela. Dígame. Hay que tener claridad en que Argentina es mejor que Chile en fútbol. O sea, está bien ser patriota y todo. Estadísticamente. Sí, estadísticamente. Bueno, y de otra forma, grispo. No, sí. O sea, hay que tener la claridad, hay que ser lo suficientemente realista. Hay que estar aterrizado. Hay que estar aterrizado. Claro, que no hayan esos dolores de corazón, dolores de alma por si perdemos. Ay, pero es que es tan difícil que uno se ilusiona. Más encima cuando Chile nunca ha llegado dos veces consecutivas a una final. Sí. Entonces uno igual se ilusiona. Por lo mismo. Por lo mismo, sí, sí. Pero yo lo estuve conversando por ahí con algunos productores. Me decían, igual hay que decir, sí, todo, pero con todo con mesura. Con calma. Obviamente, sí. No hay que generar tantas expectativas tampoco. ¿Te acuerdas de cuando salía un caballero de internet en Argentina que era un señor que gritaba y gritaba y gritaba? Cuando River se fue a la B. Sí, parece. Y el caballero gritaba. No, pero es que el argentino vive en el fútbol con una pasión bien aconcho. Más que los chilenos, a veces. Porque igual han ganado tantas veces copas y ellos son como más, son acérrimos, hincha. Mira lo que me está diciendo el Maxi detrás de cámara. Es súper buena la frase. ¿Cómo es, Maxi? En el fútbol lo más importante es que no importa. Ah, lo más importante de las cosas que no importan es el fútbol. Ya. Eso me dijiste, ¿no? Eso se dice. Esa es una frase famosa. Primera vez que la escucho. Ah, bueno, sí, sí. Claramente. Claramente. Qué rico es el chileno, qué rico va a llegar a la final, qué rico todo. Pero que no hayan situaciones más complejas en la vida de cada uno por ser fanático del fútbol. No, que pasa que tampoco se generen tantas perspectivas porque... Para no caerse tan fuerte. Sino que, sí, vamos a ganar, no somos chilenos, pero hay que tener claridad que también podemos perder. Claro, eso. A eso voy. O sea, se gana y se pierde, así que hay que ser buen ganador y buen perdedor, siempre. Claro, sí. Bueno, tenemos la antenita acá porque recuerde que usted nos puede ver a través de varias formas. Primero, por la 102 en BTR, la señal 102, usted nos busca por la 102 y nosotros estamos en vivo y en directo, como ahora. Y si no... Nos ve con una antenita. Usted tiene que tener televisión digital, que tiene que tener la regla TVD y pone la antenita y está listo. Claro, tiene que tener el televisor. Tenemos una gráfica que nos explica, ¿no? Sí. Ahí está, pues. Primero tiene que comprarse el televisor, pues lógicamente que tiene que tener ese logo, TVD, que le va a servir para todos los canales digitales de ahora en adelante porque en Chile tenemos cinco años para cambiar todos los televisores normales que usted tiene. Así que se lo tiene que comprar igual. Sí. Así que si no se lo compra ahora, en cinco años me va a estar viendo igual. Ya entendió, supongo. TVD tiene que tener la regla que es la nueva fórmula en Chile para ver televisión. Luego instala la antena, esta antena de Tren Lucas. Menos, quizá. Menos, bueno, se van a comprar las antenas. Pero la cosa es que se la compra y usaba por 500 pesos. Qué desagradable. Y luego escanea y sintoniza canal 25.1 y 25.2. Y luego pone Iquica al día. Y se ríe y la pasa bien con nosotros, ¿no? Claro. Bueno, y también a través de Triple Doble, para la gente que nos está viendo en Nueva York, como a ti te gusta, en Miami, ¿tienes seguidores en Miami Crucible? Ah, sí. ¿En Perú? Tengo seguidores en Perú, en México y un poquito en Estados Unidos. Ya. No, y un par de personas igual me han escrito de Alicante y de Viena. Mira. Así que, así que. Bueno, entonces, usted nos puede... Tu madre le saluda a tus seguidores también de Quillagua y de Antofagasta, porque no estábamos hablando... No estábamos hablando ahí del... Un saludo para de Pozo al Monte, que me sigue. Ah, también me gusta la gente de Pozo al Monte, gente linda. Sí. También te sigue. Oiga, bueno, para toda la gente, nos puedes seguir a través del www.iquiquetv.cl, señal online. Nos puede ver ahí, en vivo y en directo también. En vivo y en directo. Las noticias, todo, todo, todo. Señor director, ojalá que esta última parte la estemos terminando con música de la Supernova, que van a estar el próximo fin de semana acá en Iquique. ¿Cuándo van a estar los Supernovas? El 2 de julio. El 2 de julio. Indigo Claff. Perfecto. Oiga, y... Club, dice la gente en Iquique, ¿no? Es Claff. Es Claff. Indigo Claff. Ojalá la gente en China vaya a matar gente ahí. Oye, bueno, el partido de Chile obviamente y claramente dejó memes. Vamos a revisar los mejores memes que dejó el partido de Chile. Lo viste y lo disfrutaste harto tú, ah. Sí. El partido bueno. A mí me encanta el fútbol. Vamos a ver los memes, Alvarito. Mire. Personas del estadio sacando la lágrima de Colombia. Esa estuvo buena. A ver otro. Pero... Cuando el Chama fue de salida a juego, ¿bien? ¿Qué clase? ¿Qué? ¿Sí? Al cabo que ni quería ganar esa copa tan vieja. Esa estuvo buena, ah. El partido todavía no comienza, pero Colombia tiene medio juega fuera de la final. No entiendo, no veo el meme. No veo el meme. Cuando haces una gran asistencia, pero la haces para el oyente. Unico país en el que piensan que Ospina es un portero top. Ah, ya. Por ya. Sí. Sí, sí, sí. Cuando Chile va ganando 2-0 en menos de 20 minutos, esto debe ser una broma. Oiga, bueno, los memes que empezaron a crearse... Ya, al primer gol de Chile había meme de arriba. Automático. Aquí nuestro productor quería hacer un meme en que salieran todos los colombianos haciendo la danza de la lluvia. Igual en un momento pensé que el partido iba a tener que jugarse hoy, la segunda patita. Oiga, estuvo súper arriesgado el... La lluvia era... La lluvia era... La lluvia era... La lluvia era... Cuática, cuática. Porque estuvo lloviendo, pero... A cántaro, así como... Oye, pero viste como caía el agua. Sí, sí vi. Y no que el estadio costaba 1.300 millones de dólares y que... Pero yo, a ver, yo digo, yo digo, ¿cómo un país como Estados Unidos que tiene recursos y todo? Y un estadio de 1.300 millones de dólares. No creía... Y que sabía que venía una tormenta y que jamás la hacen en un estadio techado o algo que pueda... Con un palo. Claro, y con un palo. Pero se secó bien la cancha, parece. Se pudo jugar. Sí, se pudo jugar, pero... Se pudo jugar. Pero podría haberse... Claro, porque se retrasó mucho, pero hubo mucha espera. ¿Y tú qué pensabas y cómo iba a ser? Que cuando empezara a llover el estadio se iba a cerrar el techo... Y se cayó un poco de agua y había pasado una máquina... Como lo supersónico. No, pero los meteorólogos habían pronosticado que iba a pasar esto. Bueno, ¿y? ¿Cómo no fueron más visionarios y los...? ¿Hicieron algún tipo de tapadura con plástico de la munis y tú? ¿Cómo, pues? ¿Cómo? ¿Con nylon? Claro, pues. Se pone un de estas que cubren, ¿no? El pasto, pues sí, se hace así, pero no... No pasó. No, pero sabí que lo lograron súper bien y me pareció que eran súper estrictos las autoridades. Sí, pero yo creo que quizás el entretiempo amainó un poco las ganas del fútbol, ¿no? Ah, sí, de todas maneras, sí. Que podíamos haber... Igual tuve miedo, dije, ¿y si ahora salen con otro ánimo, con otra onda? Es que por eso te digo... El alargar tanto en el entretiempo... Que los colombianos nos hubieran dado vuelta el partido. Hoy le hubiéramos echado la culpa a la lluvia con escándalo llamando a Obama para reclamarle, llamando a Obama. Llamando a Obama directamente. Danielita, nos vamos. Nos vamos, qué pena. Me gusta tanto esta sección. A mí también, y a mí me gusta tanto estar contigo también, al aire, porque aquí... Qué tonto. Dame un besito. Nos vamos, Daniela. Nos parecemos a los Pels, que se daban un beso y se iban. Mentira, mentira. Bueno, gente, no hay envidia ni nada. No, pero si los Pels... Nos llevamos muy bien con Karim. Los Pels eran incluso esposos. ¿No solo nos falta eso o no? Claro. Chán. Chán. Chán, Danielita. Ya, pero nos lo queremos mucho con Karim y bueno, encantado haberlo acompañado este man, este jueves. Este jueves. A pesar de que está grabado, estaba en vivo. No, este jueves. Este jueves, 23 de junio. Encantado haberlos acompañado, haber estado con ustedes. Y esperamos que Chile gane el domingo. Sí, ojalá que gane. Ah, bueno, y el domingo también es mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí, po. Se viene. Me hacen que corte, malditos. Chá, Danielita. Chao, Karim. Nos vemos. Que esté bien. Nos vemos el martes con otra edición más de Quique al día. Ajá. Chao. Chao, equipo. Chao. 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 Que estén súper bien. Chao. 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 Gracias.